hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les vengo a mostrar esta bonita puntilla es una puntilla muy fácil de hacer ya que es de una sola vuelta pero se ve muy bonita vean esta puntilla la pueden utilizar en algún mantelito para regalar en 15 años o bodas o en la mantilla para bebé quedaría muy fácil muy práctica de hacer esta puntilla yo la realicé con hilo omega mercerizado y un gancho del número 6 y bueno amigas sin más vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar la siguiente puntilla comenzamos haciendo el nudo en nuestro hilo de esta forma ahí ya tenemos el nudo hecho ahora vamos a unirlo a la tela lo unimos con medio punto de esta forma ahora vamos a hacer tres cadenas una dos y tres vamos a hacer tres puntos altos este sería el primer punto alto tomamos lazada y hacemos otro tomamos lazada y hacemos otro más y de esta forma ya tenemos los tres puntos altos terminados ahora vamos a continuar tomamos lazada y nos vamos a la esquina y hacemos un punto alto de esta forma así ahora vamos a hacer tres cadenas una dos tres tomamos lazada y bajamos aquí haciendo cuatro puntos altos llevamos dos tres 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 y cuatro y cuatro vea es una puntilla muy sencilla muy fácil de hacer y la podemos utilizar para algún recuerdo de mesa que queramos hacer en alguna boda o 15 años tomamos lazada y nos vamos de este lado y hacemos un punto alto de esta forma vamos a hacer tres puntos altos de nuevo vamos a hacer tres puntos altos de nuevo juntos vamos a hacer tres puntos altos de nuevo juntos así dos dos y tres y tres y vean ahí ya dimos vuelta en la esquina ahora tomamos lazada de nuevo y hacemos un punto alto así hacemos tres cadenas tomamos lazada y regresamos para hacer los cuatro puntos altos ahí está cuatro puntos altos volvemos a tomar lazada y volvemos a hacer tres puntos altos unidos a la tela uno uno dos y tres y tres tomamos lazada y unimos a la tela haciendo un punto alto de esta forma dos y tres y tres y tres y cuatro y cuatro volvemos a tomar lazada y volvemos a hacer tres puntos altos unidos a la tela y volvemos a hacer tres puntos altos unidos a la tela y unimos a la tela con un punto alto así hacemos tres cadenas y volvemos a hacer cuatro puntos altos dos dos tres y tres y cuatro dos volvemos a hacer el mismo procedimiento tomar lazada y unirlo a la tela haciendo tres puntos altos tomamos lazada unimos con un punto alto hacemos 3 cadenas y los 4 puntos altos correspondientes así es como vamos a ir avanzando toda la vuelta amigas vean cómo nos va quedando de esta forma es como nos queda así es la puntilla esta es la puntilla que les estoy mostrando es de una sola vuelta y muy fácil de hacer como les dije sirve para recuerdos de mesa de alguna boda o 15 años yo voy a terminarla y les muestro cómo cerrarla aunque ya amigas como pueden ver aquí ya dimos la vuelta ya terminamos la puntilla ya sólo vamos a cerrarla cerramos aquí en la tercera cadena con punto deslizado así ahí ya cerramos vean ya sólo jalamos para hacer nudo y listo ya ahí está unida nuestra puntilla vean qué bonita y qué fácil de hacer está esta puntilla y como ven amigas este es el resultado final de esta bonita puntilla si quieren seguir aprendiendo conmigo las invito a que le den clic alguno de los vídeos que están apareciendo en pantalla gracias por haberme acompañado nos vemos en un próximo vídeo